Hola que tal como están? Yo soy Drassir y bienvenidos a mi canal una semana más Antes de comenzar con el video no olviden suscribirse si no lo están, es un botón aquí abajo Dale un click y ya es gratis, no te cuesta nada, hazlo Compartir este y todos mis videos y seguirme en mis redes sociales Estaba yo la vez pasada en mi celular revisando si hay alguna fiesta, una actividad, un festival gótico Y vi una publicidad que decía Goth Party y después estaba viendo las publicidades alemanas que decía Wave Gothic Treffen Y me pregunté que diferencias hay entre Goth y Gothic, son iguales, son diferentes, significa lo mismo, no lo sé Así que quédate hasta el final del video para que podamos deducir y saber si son lo mismo o si son cosas distintas La palabra gótico viene del latín Gothicus, compuesta por la palabra Gothus que significa godo Y el sufijo tico, usado para determinar características La designación de gótico al tipo de arquitectura medieval fue usada de manera despectiva Para diferenciarla del arte románico clásico No quiere decir que los godos usaron esta arquitectura ya que fue siglos después Pero la designaron de esa manera para diferenciarla de su identidad romana En español actualmente no tenemos este conflicto porque usamos la palabra gótico para referirnos A todo lo relacionado con la expresión artística medieval O a la tribu urbana surgida a finales de los 70 Mientras que la palabra godo lo usamos para referirnos a la tribu germánica de la edad antigua Sin embargo en inglés y creo que en otras lenguas germánicas existen dos palabras que es Goth y Gothic Y actualmente se usan estos dos términos para referirse a lo mismo Sin embargo hay gente que se sigue preguntando por qué y me incluyo Así que hoy vamos a saber por qué existen estas dos palabras Si una es correcta, si la otra no O si ambas están bien Para esto vamos a remontarnos al pasado A los orígenes de los godos Al origen de su lengua Y posiblemente mucho más atrás, no sé Como todos saben el pueblo gótico tenía un idioma Que es el idioma gótico Que es considerada la lengua germana más antigua de la que se tiene registro Al menos En el idioma gótico se le llamaba a esta Gutziuda Traducida como pueblo gótico En nórdico antiguo fueron conocidos como los Gutar o Gotar En latín como los Gothi Y en griego como los Gothi Suena igual pero se escribe distinto Como podemos ver aquí en las lenguas nórdicas se acerca más a Goth Mientras que en las lenguas latinas y griegas se acerca un poco más al Gothic Sin embargo parece que lo designaban así ya como una característica y no como un sustantivo El origen del pueblo Godo es un misterio Y se conoce poco de ellos hasta su contacto con el imperio romano Sin embargo hay evidencias lingüísticas, históricas y geográficas Que explican un poco el origen de este pueblo Existe una isla en Suecia llamada Gotland Y su gente dice es Gutar en sueco Es muy similar a la palabra Gutans Que significa Godo en plural Ambos nombres fueron originalmente en proto germánico Gutanith Aquí podemos ver como una lengua nórdica usa algo más parecido a Gothic En algún momento del siglo 1 después de Cristo Muchos Godos pudieron haber emigrado desde Escandinavia hasta Gotitskansa Un lugar en lo que hoy es Polonia No hay evidencia arqueológica de esto Pero es narrado en la obra guética del historiador jordanés en 551 Es un libro importantísimo donde se intenta narrar el origen de los Godos Antes de pasar al siguiente punto vamos con algunos hechos históricos Durante el proceso de romanización de los Godos Como ya lo mencioné la mayoría de Godos se latinizaron, cristianizaron o romanizaron Es decir adoptaron las costumbres y la vivencia de los romanos Llegaron a participar y ser parte del ejército de Roma Contra otras tribus que representaban una mayor amenaza como los Hunos Su idioma pudo mantenerse vigente ya que una parte de la Biblia fue traducida en el idioma gótico Esto servía para cristianizar a muchos Godos que aún no hablaban en latín Este compendio de evangelios se llamaba Códex Argenteus A finales del siglo VI muchos Godos se asentaron en Asia Menor Y sus descendientes siguieron viviendo ahí hasta el siglo VIII Estaban mezclados con otras etnias pero su origen gótico era bien conocido El cronista Teófanes los llamaba Gothograese Que se traduciría como Godo Griego Una mezcla entre ambos Muy bien ahora vamos a pasar a algunas evidencias lingüísticas Es decir formas en que llamaban a los Godos en algunos lugares, en algunos libros O algunos personajes que tenían el adjetivo de gótico Más o menos como para saber si usaban más algo cercano a lo goti o a lo got Tenemos por ejemplo a Saba el Godo Un santo muy conocido en la iglesia ortodoxa En latín se le conocía como Saba Gotul En griego como Sabas o Gothos Y en inglés Sabas de Goth Aquí podemos ver que hay una inclinación más hacia el término got que gotic Creo que es porque se designa una persona y no se habla algo sobre ella Tenemos también al emperador romano Claudio el Gótico Que gobernó entre el 268 y 270 si no me equivoco En latín y en inglés se le designa Claudius Gothicus Aquí podemos ver que se inclinan más hacia el gotic que al Godo También tenemos a Alarico I Considerado el primer rey visigodo y conocido por Saquea Roma en el 410 En gótico se le conocía como Alareix que significa rey de todo Y en latín Alaricus posiblemente God o Gothicus algo así En el prólogo del libro de Espíritu Santo hay una parte que dice Chune in Alanos, Alani in Gothos, Gothi in Taifalos, et Samathas in Surexerund Aquí podemos ver que usan dos palabras muy distintas que es Gothos y Gothi Una la usan como sustantivo y la otra como adjetivo El poeta romano Claudiano tiene un escrito que se llama De velo gótico que se traduce como la guerra gótica Aquí podemos ver que usa el término gótico como una característica, como un adjetivo Por otro lado las palabras visigodo y ostrogodo tienen una lingüística muy interesante Mientras que el gentilicio en inglés es llamado visigoth Todo lo referente a este reino es llamado visigothic Una evidencia de ello es que el nombre oficial del reino es Kingdom of Visigoth Y la forma coloquial es Visigothic Kingdom Mientras que en latín el nombre fue Regnum Gothorum Aquí podemos ver que usan el término Goth para referirse a un sustantivo Y Gothic para referirse a una característica Mientras que en latín usan el Gothorum que podría acercarse más a Gothic Estos son algunos hechos históricos que nos ponen en evidencia que se usan ambas palabras En diferentes contextos y en diferentes familias lingüísticas Por un lado tenemos las lenguas romances y griegas y por el otro las germánicas Ahora vamos a ver la comparación de palabras y oraciones en diferentes idiomas Para saber cuál usa Goth y cuál usa Gothic o cuál se acerca más Tenemos la palabra idioma gótico Vamos a trabajar con esto En gótico sería Goutique Carrasta Aquí podemos ver que se acerca más a Gothic En francés la palabra idioma gótico se traduce como idioma gótico Nuevamente se acerca más a Gothic Muy bien, atentos con esto que la palabra pueblo godo Se traduce en francés como legion goutique Como ven a pesar de referirme específicamente a godo y no gótico En el francés moderno se traduce como goutique Que se acerca más a Gothic La misma palabra pueblo gótico o tribu gótica Se traduce en alemán como Goutischstame Nuevamente Goutisch se acerca más a Gothic Y esta es una lengua germánica Ya encontré la palabra primavera gótica en inglés antiguo No en inglés moderno que como todos saben sería Gothic Spring Pero en inglés antiguo sería Goutisch Sprags Podemos ver aquí que tanto en el inglés como en el alemán Se acercan más a Gothic más que a Goth Ahora vamos a ver la palabra gótico en diferentes idiomas germánicos modernos Por ejemplo en polaco se dice Gothic En noruego es Gothic En neerlandés es Gothic En sueco moderno es Gothic Y en fines al parecer se lee Gothic Esto pone en evidencia que en las lenguas germánicas Tanto antiguas como modernas Se acercaban más al término Gothic Mientras que en las lenguas latinas Diferenciaban al pueblo de las características Pero vamos con el último punto Que es el más objetivo de todos Que es la gramática del inglés moderno Porque tenemos aquí un sufijo muy interesante Dentro de la palabra Gothic Que es la IC Un sufijo para adjetivos en inglés muy utilizado Este sufijo puede significarse muchas cosas Por ejemplo algo relacionado a algún tema O pertenecido al pueblo o al idioma de algo El equivalente en español sería la palabra ICO Por ahí viene gótico Algunos ejemplos claros son Acoustic, Atomic, Rustic y Gothic Pero quiero aclarar que esto es Desde el punto de vista gramatical Así pues llegamos hasta el final De los puntos que quería tratar en este video Con una conclusión interesante Que lo acabo de mencionar En la mayoría de idiomas germánicos Tanto antiguos como modernos Ha estado muy relacionado al término Gothic Mientras que en los idiomas romances Modernos y antiguos Había una gran diferencia entre Gothic Esto quiere decir que ambas palabras históricamente son correctas Tanto goth como gothic Pero claro si nos ponemos desde el punto de vista gramatical Gothic se usaría solamente como una característica Y no para referirnos al pueblo godo Que se traduciría como goth Este video es al pedo Porque la verdad es que ambas palabras están aceptadas Puedes usar goth y gothic para referirte a exactamente lo mismo Tanto para hablar de la tribu germánica antigua Como de la subcultura gótica actual Que no tienen nada que ver una con otra Pero se sigue usando la misma denominación en inglés Así que ya depende de ustedes Cuál palabra quieren usar más En una encuesta que hice en Instagram Pregunté si se debe decir goth Y la mayoría me respondió que sí Un 82% usa la palabra goth más que gothic Yo y esto es algo muy personal No quiero decir que lo hagas Tú estás en tu derecho de usar ambas Pero para mí me es más razonable usar la palabra gothic Pero esta es solo mi opinión Ya depende de ustedes Así que ya saben Si alguien les pregunta si es goth o gothic Ya sabes que responderle Y si te da flojera o te olvidaste Compártelo este video Espero que les haya gustado el contenido Por favor denle un like y una compartida Que me tomó mucho trabajo Poder buscar la información Aprenderla, leerla Y hacerlo algo ameno Eso espero Si deseas donar algo al canal Encontrarás el link en la descripción Si no, al final de este video También habrá un link que te llevará A mi página de Paypal Muchas gracias por ver este video hasta el final Yo soy Trasir Y conmigo será hasta la próxima semana Que hablaremos de un tema muy interesante Que es el idioma gótico Gracias Miriam El chino Vivió El chino ¡Suscríbete!